Ven toma asiento, te quiero decir que ya tus juegos no son para mi Sabía de un principio que mentías y por eso cambié Sabía que vendrías a pedirme perdón Ya no soy igual, todo cambió La luz de este amor ya se fundió ¿Quién no puede ver real, for sure? You're dealing with a pimp on the road Gave more than enough, kept you ice, now you love it Now it's done, no more for this girl out there